Hola amigos de Facebook, aquí un poco de historia. Aquí estoy en la playa de Omaha Beach. En esta playa, el 6 de junio de 1944, se fue a la guerra más alta de los soldados de la guerra japonesa. Aquí hubo el ataque contra los alemanes de la alianza inglesa, americana, francesa, canadiense. Terrible. Pueden ver la bandera. Imagínate, en el primer día, 6 de junio de 1944, murieron 14 años. En los primeros 10 minutos, murieron 1,000. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.